Bueno, hoy vamos a seguir con las lecturas. Hoy les voy a leer un cuento que es muy lindo, muy lindo. Se llama La merienda en el bosque de Akiko Miyakoshi. Es un libro que cuando yo lo leí me trajo varias referencias. Me trajo recuerdo de otros cuentos en realidad. Me imagino que tal vez el autor se inspiró en distintas cuestiones, pero estaba muy interesante porque es una mezcla de una caperucita roja con los músicos de Bremen, con... bueno, las ilustraciones son increíbles. Así que vamos a empezar a leerlos y ustedes después, si quieren, me dicen a qué les trajo recuerdos. Yo... se me vinieron varios cuentos a la cabeza. La protagonista de la historia se llama Kiko. Es una nena. Ha dejado de nevar. El papá de Kiko se dirige a la casa de la abuela. Va a limpiar la nieve que cayó durante la noche. Mira mamá, papá olvidó el pastel, dice Kiko. La caja está sobre la silla del recibidor. ¡Uh, cariño! Quería que papá se lo llevara a tu abuela. Si salgo ahora, podría alcanzarlo. ¿Pero vas a ir tú sola, Kiko? Claro, seguro que puedo. Bueno, entonces date prisa, le dice la mamá. Viene en el bosque la nieve. La abuela de Kiko vive al otro lado del bosque. Kiko encuentra las huellas de su papá sobre la nieve. Aún están frescas. ¡Crunch, crunch, crunch! Hace la nieve que se hunde bajo sus pies mientras ella sigue el sendero trazado por las botas de su papá. El bosque está quieto y callado. Al cabo de un rato Kiko ve la silueta de alguien que viste un abrigo negro. Es papá, exclama, y se echa a correr. Miren, acá está la silueta. Pero de repente, ¡uf! ¡zas! Se tropieza. Y se cae con el pastel, con la caja del pastel. Miren. ¡Oh, no! El pastel se ha destrozado. Kiko quiere llorar, pero ve que su papá se aleja cada vez más. Así que toma la caja, se levanta y corre de nuevo tras él. Cuando cree haberlo alcanzado, su papá entra en una casa que ella nunca había visto antes. Kiko se asoma por una de las ventanas. Casi no lo puede creer. Miren qué linda la casa. No ha estado siguiendo a su papá, sino a un gran oso. Miren, las ilustraciones son geniales. ¿Tú también vienes a merendar? Preguntó una pequeña voz. Kiko, cuando volteó, a unos pasos, observó una oveja. Bienvenida, querida. Entremos. La oveja la toma de la mano y la conduce al interior de la casa. Cuando Kiko entra, la música se detiene repentinamente. Todos los animales voltean a verla. ¡Miren las caras de los animales! Miren acá. Tocaba la flauta. ¡Ay, qué belleza! Mi nombre es Kiko, dice. Su corazón late rápidamente. Miren, la sentaron ahí para sentarla a merendar. Iba camino a la casa de mi abuela cuando quería llevarle un pastel que mi papá se olvidó. ¿Ibas tú sola? ¡Ay, qué valiente! Tu abuelita se sentirá muy orgullosa de ti, le dijeron los animales. La felicitaban y todo. Ella se siente un poco avergonzada, pero estaba muy contenta. ¿Viniste caminando? Continúan preguntándole los animales. Por favor, come un trozo de pastel. ¡Qué bonita falda traes puesta! Todos los animales hablaban al mismo tiempo. ¿Quieren conversar con la nueva invitada? ¡Ay, miren lo que es esto! Estas ilustraciones dan la sensación de que parecieran sacadas de Alicia en el País de las Maravillas con el conejo. Una pequeña coneja le pregunta, ¿este es el pastel que le llevabas a tu abuelita? Kiko asiente y se entristece. Sí, ese, ese. Pero me caí y lo arruiné todo. Los animales se miran unos a otros. Si es pastel lo que quieres, nosotros tenemos un montón, dicen con entusiasmo. Cada uno sirve una rebanada de su propio pastel en el plato de Kiko. Y los pasteles están hechos con semillas, nueces y frutos del bosque. Miren lo que es esto. Cada uno colabora con un pedazo de su propio pastel. Hasta la ratita. Miren, son unas maravillas estas ilustraciones. Kiko está tan emocionada que no aguanta más las ganas de dárselos a su abuela. Se los llevaré de inmediato, dice. Vamos, vamos, todos juntos te acompañaremos. Miren las ilustraciones. El bosque, antes quieto y callado, se llena de barullo con los animales. Todos marchan en fila hacia la casa de la abuela. Es por allá, grita uno, confiado con su agudo olfato. Para seguir el rastro del papá de Kiko. Al fin llegó a la casa de la abuela. Kiko alza la voz y grita. Abuela, abuela, papá, traje pastel. La abuela abre la puerta. Parece sorprendida. Kiko, viniste tú sola. Kiko mira a su alrededor. Los animales han desaparecido. Entra, querida, dice su abuela. No queremos congelarnos aquí afuera. Kiko está muy agradecida con sus nuevos amigos. Pero Kiko, exclama a su abuela. ¿De dónde sacaste este maravilloso pastel? ¿Habrá sido realmente una fantasía o habrá pasado? Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!